¡Feliz de compartir con todos ustedes! Porque llega la hora de presentarles el contenido más especial que tenemos preparado en este programa de hoy para todos ustedes. Pero por supuesto, las redes para comunicarnos, ahí están. Bueno, ahí estaban las redes sociales y ahora muy bien acompañado de nuestro queridísimo amigo de mucho tiempo, Luigi. No diga eso, no diga eso. Sí, mire, ella tiene, ¿cómo es que se llama eso? Me fascina, todo el que me quiera regalar, un ojito de eso. Ahorita a Luigi le pude la mano en la frente y dice, ¡reprendo! ¡Me tira del diablo! Ay, ay, ay. Música cristiana de la buena, Luigi. Contento de estar en mi casa. Claro. Como tú lo dijiste, por muchos años, ya 11 años de trayectoria en la música cristiana. Y en esos 11 años, Manuel Lider me ha apoyado en el ministerio de Luigi. Claro. Por supuesto, comenzamos los 5 años. Sí, sí, tranquilo. Mira, ¿cómo va la carrera? Porque son 11 años y, bueno, el tema de la música cristiana con alta calidad que tú llevas. Va súper bien. También lanzamos una nueva producción que salió ahora el día 3, 2, 2 por ahí. Salió una nueva producción y venimos trabajando fuertemente con este nuevo álbum que es de música urbana completa. Tu manager no se pone vieja. No diga eso, no diga eso, que te lo creo ahorita. Mira. Ella te va a tener el celular. No, en estos 11 años, ¿cuántas producciones vayan? Cuatro producciones, más de 60 canciones grabadas, más de 30 feature, increíble. Sí, muchísimas cosas han pasado. Claro que sí, claro que sí. Y bueno. Y Manuel Lider me ha sido testigo de todo eso. Él nos hace el aire, ¿qué falta? Muchísimas presentaciones en todo este tiempo. Muchos viajes y gracias a Dios, pues, muy bien. Me siento contento con lo que hemos logrado hasta el día de hoy y sé que podemos lograr muchas cosas más. Muy bien. El participar en música cristiana, o sea, ahí se exige mucho. Se exige mucho y es una alta calidad. Es con la lupa mirando esas letras. Cuidado que este hombre ahora le ha cogido ahora que hay como desbocero, que no sé. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Se está descarriando, ¿qué es lo que le pasa? Y esa ropa y esto, eso ha cambiado mucho. Pero es que tú te ves bien así. No, 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 no. Claro que sí, el hecho de que tú tengas... Las hermanas dicen eso. Ay, 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 ay. El tema cristiano no significa que tú tengas que andar con un saco y con corbata. No, en realidad... Como usted es un hombre joven. Mucha gente está equivocada de lo que es ser cristiano. Tú le tienes que decir mentira del diablo. Yo me veo bien así. Pero en realidad hemos ido cambiando mucho porque en realidad la juventud que no es cristiana pues necesita saber que ser cristiano es más que tú tener una apariencia física. Sí, claro. Entonces yo soy testigo de eso, ¿por qué no? Por supuesto que sí. En todo este tiempo, 11 años, ¿cuál ha sido la gran satisfacción tuya? Ver tanta gente compartir mi música y disfrutarla en tantos lugares y cantarla. Sí. Eso es algo que te llena de satisfacción cada vez que tú subes un escenario y la gente quiere tirarse una foto contigo, quiere cantarla y dice que en realidad se siente identificado con una canción que tú cantas en dicho momento. Eso significa mucho. ¿Cuál es la canción tuya preferida de esas 60 que hay? A mi manera. A tu manera, ¿por qué? Porque fue un testimonio que yo lo escribí desde mis inicios. Tenía como algunos 16 años y la grabé luego casi 8, 7 años y lo tuve que vivir para poder cantarla. Y en realidad cuando la grabé dije, wow, pero soy yo mismo la canción. En esta Semana Santa, ¿qué tú le quieres decir a toda la audiencia? Y tú sabes que es un momento preciso porque la gente como que se vuelve loca, se va para la calle, wow, Semana Santa, me voy. Entonces, hay un tema. Lo mejor es estar tranquilo en casa, en familia y disfrutar de la familia y sobre todo tener esa comunión y esa paz con Dios que es lo más importante. El tiempo pasa, las vacaciones siguen como quiera y seguimos disfrutando el año entero. ¿Por qué? Un fin de semana, hay que volverse loco. Claro. Que lo cojan suave. Mira, ¿y en tu carrera qué es lo nuevo que hay? Bueno, la Eterno Amor es una producción que grabamos. ¿A qué hermana se lo dedicó? No es para una chica, Manuel. Cuando tú la escuchas, hablamos del eterno amor de Dios, que es lo que en realidad pues nunca pasa. El amor de una chica puede pasar, pero el amor de Dios no pasa. Amemos los unos a los otros. Sí, sí. Claro que sí, debemos amar unos a los otros, pero tú te quillas con Manuel y ya te quillas, ya yo no amo a Manuel. Es que como yo no me puedo quillar con él, porque imagínate tú. Es que es obligatorio ya. Venga desde la barriga con ese muchacho. No la puedo devolver ya. No, no. Mi mamá no pare. O sea, no podemos verlo. Es muy difícil. Claro. Es que yo siempre digo, hay gente que dice de qué. No, porque yo vine solo a este mundo. Yo no puedo decir eso, porque yo vine con él en la barriga. Nosotros somos, ojo, somos mellizos, pero ella es más vieja que yo. Vieja habladora. Claro que sí. Dos minutos. Pero es más vieja que yo. Claro que sí, por supuesto. Dos minutos, pero es más vieja. Claro que sí, es verdad. Ah, te reprendo. Luis, ¿y dónde consumen tu música? Claro que sí, en todas las redes sociales nos pueden conseguir como Luigi López y también en otra página, LuigiLópez.com. Ahí estamos disponibles para toda esa gente de ella. Viste que yo leo la Biblia. Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí, Manuel también. Lígia, vámonos para con William Ramos TV para ver una gran aventura. Ah, para que Cristian vea los lugares chéveres que hay aquí en República Dominicana. Sí, 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 Cristian. Miren los lugares más chulos de República Dominicana. A propósito que hay gente que hay, bueno, hay que ser realistas. Hay gente que está planificando sus vacaciones y vamos a ver esta aventura. Y luego, Luigi canta aquí en el externo. Claro que sí. Trato de Chepuñito. Bien. No es noticia para ningún dominicano que el destino por excelencia de los extranjeros es Punta Cana. Una zona rica en inversiones como hoteles todo incluido, parques de diversión, vida nocturna, buenos restaurantes y, por supuesto, playas paradisíacas llenas de cocotales y palmeras. Es el sueño de todo extranjero venir a disfrutar de unas merecidas vacaciones en el auténtico paraíso. Y es por ello que el día de hoy te traeré una lista de recomendaciones de cuáles son esos destinos turísticos dentro de Punta Cana que jamás te puedes perder al visitar este destino. Acompáñame a explorar un poco de esos rincones y quédate hasta el final del video donde te daré una recomendación de un excelente lugar donde hospedarte y aprovechar todos esos atractivos únicos de esa zona de la República Dominicana. Lo primero que debemos entender es que Punta Cana pertenece a la provincia La Altagracia, donde el ambiente turístico se ha dividido entre Punta Cana, que es el territorio que ocupa las inversiones del grupo Punta Cana y Cap Cana, por citar a los más famosos, y también la zona que ocupa el aeropuerto, que es el más concurrido de toda la isla. El otro territorio es la zona de Bávaro, que usualmente se vende como Punta Cana, pero que en realidad es otra zona de la misma provincia La Altagracia, que por razones de marketing prefieren llamarle Punta Cana. Entendida la diferencia geográfica de ambos lugares, procedo a darte las primeras recomendaciones de lugares que no te debes perder durante tu visita a esta zona de la República Dominicana. Y empezamos con el número uno, que son los cenotes de ojos indígenas dentro del grupo Punta Cana. Aquí ya estamos llegando a la primera laguna. Yo no sé lo que le transmite a ustedes, pero yo siempre que me encuentro con lugares así, entiendo que eran lugares sagrados. Tú llegas a un lugar así, que tú sientes esta tranquilidad, no te deja otro pensamiento que no sea un lugar como de reflexión. Inclusive qué bonito, como se ve aquí, le han hecho ellos esta escalerita. Pero miren la tranquilidad, señores, y la paz que hay en este lugar. Los ojos indígenas son un conjunto de cenotes celosamente protegidos por el grupo Punta Cana, donde la idea es conservar sus especies y permitir cierta entrada limitada de turistas para disfrutar de sus frescas aguas. El costo de la entrada del mismo es de 50 dólares por persona y en su llegada se puede aprender sobre el tema histórico de nuestros ancestros, que anteriormente habitaban la zona, y todo el proyecto de conservación de la fundación del grupo Punta Cana. El siguiente destino que presentaremos se conoce como el Skate Park dentro del grupo Cap Cana. Este parque tiene numerosas atracciones, siendo el hoyo azul una de sus principales. Los precios para los dominicanos van alrededor de 55 dólares y para extranjeros unos 120 dólares por la entrada, que por supuesto te incluye otras atracciones como el Zip Line, la Cueva Taína y las piscinas azules. ¿Cuántos son en total más estos? ¿Cuántas líneas? 12. 12 líneas en total, señores. ¡Uh! ¡Ay, el de la Alta Gracia! ¡Qué buen vestido! Esta es la número uno. La última es la que uno se moja. Y la otra para allá. Entonces, esta última atracción, también muy importante, Saltos Azules. Entonces, este sitio que yo tengo aquí al frente, es lo que yo le decía, señores. Que esto es para uno ya pasarse el resto de la tarde aquí. Está demasiado chulo. Ahí viene como una tirolina ahora, que uno se tira. Parte de la adrenalina es visitar los Saltos Azules y lanzarse desde la tirolesa, o simplemente disfrutar de su piscina junto a su cascada, siendo esta última ideal para visitarla con niños. Otro cenote de agua cristalina que se encuentra dentro de Punta Cana es el hoyo claro, siendo este un destino muy popular y que se encuentra en medio de una propiedad privada donde hay un guardaparques que cobra unos 2 dólares por la entrada. Hoyo claro cuenta con un total de 13 notes y nos da un aspecto mucho más salvaje y natural debido a que no está acondicionado en lo absoluto. Sin duda un lugar para venir a pasarlo en buena vibra, con buenos amigos, donde puedes tener la libertad de llevar todo lo que tú quieras, pero recordando siempre llevarte toda la basura que lleves contigo. Desplazándonos unos 45 minutos al oeste de Punta Cana, encontramos la paradisíaca Playa Costa Esmeralda en el pueblo de Miches. Esta playa considerada hoy día dentro del top 5 de las mejores playas de toda la isla. Este es uno de los mejores secretos y de los lugares top 5 de la República Dominicana en cuanto a belleza de playas. La diferencia que yo le veo a esta, miren, es el tema de los cocotales. Ahora, fíjense, la arena es como un color mantequilla, o sea que no es la arena blanca de Bahía de las Islas, el agua totalmente transparente, fíjense ahí cómo se ve. Continuando con la línea de Miches, justo al lado de la playa de Costa Esmeralda, tenemos otro destino que hoy día es considerado como el punto más fotografiado del país, el famoso Columpe Infinito de la Montaña Redonda. Así es como se hace la foto emblemática de la escoba, que uno pone a que la gente brinque, ahí la viste, la vamos a poner a brincar. Ahí, ajá, algo así, algo así. Es impresionante el crecimiento que ha tenido la Montaña Redonda y las nuevas inversiones que se han hecho, como es el caso de este Zip Line, donde uno puede disfrutar de esa vista 360 grados en su máximo esplendor. Sin duda un orgullo para nosotros recordar que este fue nuestro principal destino que empezamos a promover en el año 2015 y hoy día está dando un gran sustento económico a todas las personas del pueblo del Cedro que pertenece a Miches. Si hablamos de las excursiones más vendidas en la zona de Punta Cana, es imposible no mencionar la paradisíaca Isla Saona. Esta isla, considerada como Parque Nacional, se encuentra frente a las costas de la provincia de la Alta Gracia y desde Punta Cana tienes un recorrido de no más de una hora de duración. No dejes de visitar la famosa piscina natural justo antes de llegar a la Isla Saona. Otra gran recomendación si quieres algo similar a Isla Saona, pero quizás con menos flujo de turismo, es visitar la isla vecina conocida como la Isla Catalina. Esta isla es muy reconocida por la llegada de cruceros en cierta época del año y por la existencia de un animal introducido que milagrosamente subsiste en la isla conocido como el mapache. Así como lo oyes, este animal lo introdujo Ranfis Trujillo hace más de 60 años, siendo este uno de los peores acontecimientos medioambientales debido a que el mapache amenaza constantemente la flora y la fauna endémica de la isla. Amigo, quiero pedirte que si estás disfrutando del video, si te está siendo útil toda la información que te estamos brindando, no olvides por favor suscribirte al canal y apoyarnos. Es totalmente gratis y es la mejor manera de poder llegar a más personas y que este canal siga creciendo. En este momento nos regresamos al pueblo de Bávaro y tomen nota porque aquí es donde les voy a recomendar el hospedaje perfecto para visitar todas las atracciones turísticas antes mencionadas. Este apartamento se renta por noche y si quieres conocer sus precios, te dejaré toda la información en un enlace en la descripción del video. Rápidamente, esta belleza de apartamento aquí en este complejo. Vamos a mi parte favorita y es lo que yo creo que es el valor agregado de este lugar que es exactamente este pequeño balcón aquí afuera. Miren qué belleza. Con estas vistas por aquí de la piscina y por supuesto de la playa que es lo que tenemos allá al fondo. Qué hermosura, qué paz, qué tranquilidad se respira en un lugar como este. La verdad que no se puede pedir más nada, pero sin mucho tiempo que perder vamos a echarle un vistazo a este apartamento que ya estoy muy emocionado y yo estoy seguro que este video va a estar lleno de recomendaciones para cuando usted quiera tener unas vacaciones sin familia o por qué no, de manera romántica. ¡Venga a ver! Volvemos y entramos entonces. Fíjense qué amplio se ve esto por aquí, este comedor muy bien logrado. Cocina también por aquí, interesante porque aquí está todo muy bien equipado. Su nevera bien moderna, todo lo que usted necesita realmente para cocinar y para estar aquí con su familia. Porque también esta sala está de lo más chula, porque usted puede sin problema poner una musiquita por ahí y estar disfrutando afuera con la familia, un buen cigarro, una buena bebida. No importa qué estilo de viajero eres, si eres de los que prefieres venir a un hotel todo incluido, si prefieres buscar hoteles más pequeños o ecológicos, si eres un viajero solitario o si viajas con tu pareja o tu grupo de amigos. Los lugares mencionados anteriormente nos hacen sentir orgullosos de las maravillas de nuestro país y es nuestro deber y responsabilidad mostrárselos al mundo entero. Siempre tomar en cuenta la fragilidad de la mayoría de estos lugares, por lo que siempre recomendamos cuidarlos, protegerlos y valorarlos. Si te ha gustado este video, si te ha sido útil para tu próxima visita a Punta Cana, no olvides suscribirte al canal, hacer like al video y compartirlo con todas las personas amantes del turismo de la República Dominicana. Yo soy William Ramos y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!